El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, confirmó que este jueves se presentó una riña en el Centro de Reinserción Social de La Pila, entre internos, donde hubo una persona lesionada. Sí sucedió, se dio a las cero horas, es una riña entre unos internos, de pronto tienen problemas allí, hay que comprender también, tenemos 1.400 personas privadas de su libertad, es el penal, esto pasa, ha pasado, pasa y seguirá pasando, es el penal y donde tenemos ahí personas cumpliendo sentencias grandes. Y tras los robos que se registraron este jueves en conocidas dulcerías de la ciudad, Pineda Arteaga dijo que se tiene una coordinación con los dueños de las dulcerías mencionadas que fueron asaltadas por sujetos armados para seguir la huella y capturar a los responsables. Tenemos un operativo implementado con la policía municipal para abatir ese tipo de delícitos y lo más importante es seguir la huella y capturar a esos delincuentes y que no salgan de la cárcel. Lo que pasa es que los delincuentes también se dan cuenta de que en este tipo de establecimientos son puras mujeres y aprovecharon cuando estaban cerrando para cometer el atraco. Indicó que también tienen operativos encubiertos para inhibir los delitos en la ciudad. Con respecto al manejo de armas de los delincuentes para cometer delitos, el jefe policíaco comentó que la policía estatal es una de las autoridades que más decomisa armas teniendo coordinación con los tres niveles de gobierno para atacar ese traslado y portación de armas. Las armas más comunes son armas cortas, de esas hemos decomisado un buen porcentaje, armas largas también, cartuchos. Entonces lo más importante también es ponernos a trabajar y quitarle esas armas que están en manos de los delincuentes y que esas armas pues vienen aquí a lesionar. Finalmente el secretario de Seguridad reconoció que en la entidad hay crimen organizado. Hay crimen organizado, claro que sí hay grupos de crimen organizado aquí actuando en San Luis Potosí, en las diferentes zonas y también es un reto importante para las autoridades. Y algo también importante, esto no es exclusivo de San Luis Potosí, vean cómo está el país, vean cómo están nuestros vecinos, pero lo más importante, lo más importante es ponernos a trabajar. Noticieros Canal 7